El maestro Francisco Toledo exhibirá por primera vez su creación artística en Oaxaca. Con 77 años de edad, Francisco Toledo dice que no es difícil dibujarse con arrugas, aunque la muestra de 120 obras lo presentará también en sus etapas de niño, de adolescente y otras etapas de su vida. En su cara son sus trazos una forma de trascender, aunque para el maestro Toledo, la permanencia de la obra es más importante que la de su nombre. En una conversación con periodistas, Francisco Toledo comparte uno de sus deseos, que las instituciones continúen y sean sólidas para que cuando ya no esté, siga la labor que él ha estado haciendo. Me gustaría ver que las instituciones, bueno, es un deseo, que las instituciones continúen y que sean sólidas como para que cuando yo no esté, sigan haciendo la labor que han venido haciendo. Eso, digamos, que a lo mejor hay que hacer algo para organizarlo mejor o para organizarlo con la federación más cerca, porque bueno, mover la cultura pues cuesta, ¿no? Y no estando yo, pues, ¿de dónde? ¿De dónde vamos a...? Bueno, por eso nos acercamos a Limba y por eso estamos ligados a instituciones, porque hay que prepararse para dejar lo que se ha ido formando para que quede bien y siga trabajando todo. Bueno, pero bueno, no sé si contesto a su pregunta. No creo que sea un nombre que me haya propuesto, bueno, en toda mi vida ha salido como ha salido en las cosas, pero no, no sé si no soy un hombre de voluntad, pues que diga, este, voy a París y quiero triunfar, voy a Nueva York, voy a triunfar, quiero estar en la mejor galería, voy a, no sé qué pasa, pues así han salido las cosas accidentalmente y nada más, no, entonces, no, realmente no, o ustedes me ven diferente a lo como yo no veo. Tengo 77 años y pues es un poco ver el paso del tiempo en una cara, y entonces hay autorretratos de niño, autorretratos de joven, de, iba a decir, delincuente, no, pero era adolescente. A Francisco Toledo le gustan ver autorretratos y tiene referencias como aquel autorretrato de Rembrandt, de viejo, de dicha obra, dijo que es increíblemente bella y él fue especialmente a verla a la pieza a Colonia Alemania. Sobre si cuesta trabajo pintar la vejez, el artista señaló que no, que solo los rasgos se acentúan y para él hay algo que hace que sea más fácil de reconocerme, que el parecido pueda ser más verídico. Ahora la diferencia de hace unos años, pero nunca la preocupación fue de que tenía que parecerme, de poner todas las arrugas, me quito y me pongo arrugas como quiero. Con imágenes de Ernesto Rojas, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin. Gracias por ver el video.